Y mientras tanto, a nivel nacional, nos hemos ocupado de garantizar que el impacto de los precios de la energía no afectará a nuestra competitividad y al poder adquisitivo de las familias. Por eso, nos hemos fijado el objetivo de lograr que la factura promedio de la electricidad de los hogares a finales de 2021 sea semejante, lógicamente, descontada a la inflación, a la de 2018. Y yo les digo, señorías, que es un objetivo que vamos a cumplir. ¡Aplausos! Porque se le hacía un negro. Pero bueno, vamos allá. Vamos a ver. Acaba de decir aquí nuestro querido presidente que dice que, claro, que es que el precio va a ser igual al de no sé qué año, descontada la inflación. ¿Saben ustedes lo que es la inflación? La subida de los precios. Enhorabuena, señor Sánchez. Vamos a ver. Todo precio es igual al anterior, descontado a la subida. Muy bien. Se ha quedado usted tan ancho. Yo no he visto una melona de así en mi santa vida. Claro, el pequeño problema, y ahora es cuando viene, cuando me corto las venas, es que está aludiendo con semejante chiste cutre, patético y de auténtico doctor fake, está aludiendo a un problema que en estos momentos tiene. Bajo pena de cierre a un montón de negocios. Bajo pena de no saber si dar la luz o no dar la luz a un montón de hogares. Y bajo pena de tocarnos las narices a todo el mundo, porque él prometió y aseguró en enero de este año que tenía solventado este problema. Sí, cuando Filomena. Teresa Rivera salió y dijo, no se preocupen, porque es que estas subidas por el tema de Filomena realmente corresponden a esto, un frío excepcional, porque luego vamos a tener el problema de la luz solucionado. Solucionado. Estamos en estos momentos con la luz disparada, con el gas disparado, con un riesgo real. Diga lo que diga el gobierno, con un riesgo real de una posibilidad de cortes. ¿Se van a materializar o no se van a materializar? Yo no lo sé, pero es que yo estoy en la misma tesitura en la que está el presidente. Lo único que sabemos es que hay un tubo que se nos ha cortado, un tubo por el cual, con los cortes de ese tubo, más los cortes del tubo que nos llega desde Francia y que trae el gas desde Rusia, estamos con una caída, según el informe oficial de Nagas Winter Outlook para este invierno, estamos literalmente con un corte del 35% con respecto al año pasado de lo que llegaba. Y todavía sacan a sus filiales estas mediáticas a decir que es un bulo lo que estamos diciendo. ¿Cómo que es un bulo? ¿Es un bulo el informe de Nagas? El informe oficial depositado en Moncloa por Nagas, fechado el 29 de septiembre, donde dice que la reducción del gas que nos llega por los tubos, por interconexiones de tubo, va a caer o ha caído ya con los contratos que tienen un 35% es un bulo. Pues vayan ustedes corriendo, no sé, a querellarse contra Nagas, señores del bulo, amigos del bulo. Bueno, por cierto, ¿quieren hablar algo de lo que es un bulo? Bueno, pues hablen, por ejemplo, del otro día responsable del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, acusando al hermano de Isabel Díaz Ayuso de no sé qué para acabar reconociendo que lo había dicho sin pruebas. Además, ¿dónde están los cazafeiks? ¿Dónde están esos cazafeiks maravillosos? Por cierto, vamos con más datos de los bulos, ¿vale? El presidente del gobierno nos dice que tenemos asegurado que no va a haber cortes de suministro. Y entonces que hacen las grandes eléctricas trasladándole alertas y diciéndole a finales de enero podemos tener un riesgo real de un corte de suministro, de un apagón, apagón de luz, riesgo. Nadie está diciendo que obligatoriamente a finales de enero se va a cortar la luz, nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la misma falta de previsión, la misma falta de cautela, la misma falta de saber gobernar que se mostró con el coronavirus, se vuelve a repetir con el gas, se vuelve a repetir con la luz, se vuelve a repetir con los precios en general. Tenemos en estos momentos los precios con un encarecimiento del 5,4. ¿Saben cuánto va a crecer la economía? Pues según Bruselas menos del 5. ¿Saben lo que significa eso? Que este año no hay recuperación de poder adquisitivo con respecto al año del COVID. Nada. Nada. Ni una gota de recuperación. Volvemos a perder poder adquisitivo. Porque todo lo que se ha crecido, que se ha crecido en base a inyectar el dinero público que nos llega del BCE y el dinero que nos llega desde Bruselas, porque no ha habido más, se lo han fundido. Se lo han fundido. Y que con la inflación, lo cierto es que este año volvemos a perder poder adquisitivo. Por cierto, las cifras de crecimiento que estimaban ellos, los de las noticias fakes, los perseguidores de noticias fakes, aseguraban que este año vamos a crecer por encima de un 6,5. Bruselas nos está diciendo que ni siquiera el próximo año vamos a crecer por encima de un 6,5. Por tanto, ni siquiera con lo del próximo año recuperaremos. Y todo esto sin contar con la inflación. Y estos son los que dicen que persiguen noticias fakes. Estos. Estos mismos. España está hecha un desastre desde que llegaron estos señores. La administración no funciona. Los ERTE llegan tarde. El ingreso mínimo vital, que nunca se debió plantear con una medida estructural, no está llegando a las familias con vulnerabilidad, como las llaman ellos. El otro día anunciaron una medida para el nuevo Fondo Térmico Social. ¿Saben cuánto han puesto? En este año en el que puede haber un riesgo real de corte de calefacciones y está el precio disparado, el Fondo Térmico Social toca a 3 euros por mes y hogar. 3 euros por mes y hogar. Lo dividimos entre miembros de hogar. Un euro. Un euro. Ya es que solamente le falta a Pedro Sánchez salir por la ventanilla del coche oficial y tirarte el euro a la cara y que lo recojas del barro. Estos son los que hablan de noticias fakes. Ya hemos protegido a la población. El escudo social. El escudo social. Un euro para calefacción. Un euro por persona y mes. ¿Sí? Bueno, si nos lo hubiesen dado en billetes, si fuesen en billetes, por lo menos lo podíamos quemar como leña. Y estos hablan de noticias fakes. España está como está. España está con una colección de ineptos máximos. Por cierto, 399 asesores, que nos cuestan 18 millones de euros. Asesores a dedazo. ¿Vale? Puestos por estos señoritos más los de Podemos. ¿Para qué? Pues no lo sabemos. Porque no tienen ni bachiller. No tienen ni el bachillerato terminado. Y los han metido como asesores gubernamentales. Asesoran en materia de pensiones. Asesoran en materia de mercado laboral. Asesoran en materia de impuestos. ¿Pero qué van a asesorar a esta gente si no saben ni sumar? Por amor de Dios. Esto es lo que tenemos. Y sí, tenemos un riesgo real de corte de gas. Y sí, tenemos un riesgo real de que haya que bajar la potencia contratada a los hogares porque no tengamos gas para fabricar electricidad y haya un apagón eléctrico. Eso se llama un apagón eléctrico. Evidentemente nadie va a permitir que sea un hogar sí o un hogar no. Lo que se hace es bajar la potencia a todos los hogares y evitas ese apagón. Pero eso es un apagón eléctrico. En términos de electricidad es un apagón eléctrico. Y sí, tenemos los precios disparados. Y sí, tenemos a los camioneros con toda la razón con un cabreo como una mona. Y no me extraña. Y tenemos a los agricultores sin solución. Y tenemos a los ganaderos sin solución. Y tenemos a los autónomos sin solución. Y tenemos a las familias sin solución. Porque han llegado los del escudo social. ¿Qué quieren que les diga? La próxima vez díganselo a sus vecinos. Cuando vean a un vecino izquierda, díganle, mira Majo, aprende a votar. ¿Qué quieren que les diga? Empezamos.